Música Estamos en Torralba de Oropesa, aquí hacemos varios dulces típicos de la zona... ...pero uno de ellos que hacemos nosotros, que ha pasado de generación en generación... ...se llaman las roscas del candil, se llaman así porque el molde es muy parecido... ...al candil que se utilizaba antes para alumbrar... ...pues esto lleva huevos, harina, aceite, azúcar, anís y ralladura de limón... ...y se fríen en el molde ese y luego ya pues a degustarles y están buenísimas. Música Sote, 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 sote que el gato me araña... Sote, 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 sote que el gato me araña... Madre, dígale usted al gato que no se suba en la cama... ...que se comen los choritos y no reposa en la cama... ...sote, sote, 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 sote que el gato me araña... ...sote, sote, sote, sote que el gato me araña... Madre, dígale usted al gato que no se suba en la cama... ...que me rompe los vestidos y me araña las en agua... Sote, 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 sote que el gato me araña... Sote, 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 sote que el gato me araña... ...sote, sote, 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 sote que el gato me araña... ...madre, dígale usted al gato que no se suba en la cama... ...que se comen los choritos y no reposa en la cama... ...sote, sote, 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 sote que el gato me araña... ¡Sote! ¡Sote!